Bueno vamos a tratar de cantar otra canción también de las de antaño, muy bonita Vamos a hacerle la lucha aquí en esta tarde aprovechando este domingo rico aquí en la capital Desde el momento en que vi la luz del día Cuando mi madre en sus brazos me arrulló Oí una voz que me dijo y me juró Hijo querido nunca ruegues con tu amor Porque si ruegas Solo te hacen desdichado Y las mujeres Solo se reirán de ti Oí una voz Y sería la de mi madre Hijo querido Nunca ruegues con tu amor Música Música Porque si ruegas Solo te hacen desdichado Música Oí una voz Oí una voz Música Que sería La de mi madre Música 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 Música